La quien que se llama Alvarado Rego, no me bajen la vista de uno, que después te animan a la rueda, atención, déjame un aplauso a todos los guinetes que van a montar, dale, dale, dale a todos, déjame un aplauso más fuerte de la mañana a todos los guinetes, vamos Rego viejo, tenemos el segundo, es buen disco, es la que soñan ahí, es la que todos quieren rezar, no me bajen la vista de uno, atención a Ruedo, te repito, si está para arrancarla, ahí está, ¡Torten el capa de campo! ¡Ya lo tengo, es la primera versión! ¡Se llama Guillermo del Acevedo! Uno de los buenos amigos que tiene el país, pero aquí tiene que sacarse a Alvarado de la noche, mira a Alvarado, mira que fatal, y los palos, ¡muy bien!